Hey Extraordiners, yo soy Paola del Castillo, bienvenidos a Extraordinub, hoy vamos a probar un juego mexicano llamado Mulaka, el cual es de un estudio de Chihuahua, que se llama Lienzo, y está muy bueno este juego al parecer, están hablando mucho de él en varios medios, y la gente lo está escribiendo como una especie de Zelda, pero de los Tarahumaras o los Raramuri, así que suena bastante interesante, y además como son de Chihuahua, son amigos de Máquina, el estudio donde grabamos Extraordinub, así que vamos a ver que tal está. Máquina, el estudio donde grabamos es el desierto de Zamalayuka, donde hay como dunas al igual que el desierto del Sahara, ya estoy grabando por cierto. Ah, muy bien. Ok, la primera parte. Bueno, espera. No, es que no quiero hablar porque está muy cool como el dialecto. La verdad no sé qué hablan los tarahumaras. ¿Raramuri? ¿Así se llama el lenguaje? ¿Lenguaje o dialecto? Lengua. Lengua. Idioma. Ah, no. Lengua. ¿De aquí? ¿De aquí? Ok, Molaca es hijo de las estrellas, ¿no? Qué cool que retomen como lenguas indígenas. Bueno, pues este juego, como les decía los de lienzo, que muchas gracias por pasarnos este juego para probarlo. Que está, en serio, he visto ya como muchísimos medios que están hablando de él. Le está yendo muy bien y me da muchísimo gusto. Porque, pues no hay como tantos estudios que le estén armando en grande, ¿no? De videojuegos mexicanos. Ajá. Y de Chihuahua. Y de Chihuahua. De Chivas. Que vieron que era Chihuahua. Pero, pero ya, Irán me está dando unas clases y me está diciendo que todos los paisajes que salen aquí son paisajes de Chihuahua. Eso, ¿ahí vives tú, Irán? Ajá. No, o sea, ¿tú? ¿Tu casa está ahí? Está en Chihuahua. En el desierto. No, en serio, yo pensé que todo era así como desierto en Chihuahua. Ella me dijo que no. Eso es Samalayuka, de hecho. ¿El desierto es Samalayuka? Ajá. Ah, ya soy un adulto. Soy un Sucuruame. Ok, ¿qué te trae a las tierras desiertas de Samalayuka? Ah, qué bonito. ¿Sí se parece? Pues nada, son dunas. Es que, lo padre de allá es que las dunas están, cuando vas hacia Juárez, de Chihuahua a Juárez, te encuentras ese desierto. Ok. Y si llega a nevar, ves las dunas con nieve. Ay, wow, ¿en serio? Ajá. ¿Y qué tan seguido neva allá? Pues... No, nieva, nieva. Según yo, se conjuga como el verbo pensar. Pues, nieva. Nieva. Ajá. Corre muy chistoso este hombre. Como que... Iba a decir, es como Jesús caminando sobre el agua. Pero ya estoy mezclando cosas muy diferentes, ¿verdad? Ay... Estamos jugando en Nintendo Switch, por si se lo preguntaban. Y... Todavía me cuesta un poco de trabajo como adaptarme a los controles del Switch. Como que estoy muy acostumbrada al de... Como el Xbox. Y luego al de Play. No entiendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué me dice que haga eso y luego no? Yo creo que caminara... Pues sí, nada más decía... O sea, como es un tutorial, ¿no? Ah, vete hacia la otra cabeza de Venado. Bueno... Ay, no, rompí la tendita de campaña. Ya no tendremos resguardo de este sol de Chihuahua. ¡Ay, no! Ay... Pégale. Tamachiré. Tamachiré. Ah... Ok. Bueno, entonces no necesito que me digan todo el tiempo... ¡Ay! ¿A dónde se fue? ¡Ay! ¡Me picó! ¡No! Así me enfrento yo a los escorpiones. No, yo sería peor. Yo nada más gritaría... ¡Ah! ¡Me quiero matar! ¿Has matado a un escorpión? Sí, claro. O sea, ¿siempre hay escorpiones allá? Pues... Está en desierto, sí. Arañas, escorpiones. Y... ¡Ay, no! Arenas Mavediza. ¡Ay, Arenas Mavediza! ¿Es en serio, sí? Sí. ¡Wow! O sea, siento que Chihuahua es el lugar más extremo de la república. Pues... En cuanto a clima... Sonora, Chihuahua, sí... Son climas muy diferentes. ¡Ay, no! ¡No! ¡Oh! ¡Qué estúpida! O sea, pero además tienen como todo tipo de... De clima... ¡Ay, perdón! Luego me dices que ando moviendo mucho la cámara y se marean. ¿Por qué estoy matando un armadillo? ¡Me encantan los armadillos! ¡No los quiero matar! ¡Qué poca! No sé si era un armadillo. ¿Cómo qué? No sé, alguna bola de... ¿Cómo le dicen? Bueno, se le conoce como bruja. Sí. ¡Ay! ¿Por qué hay un fantasma ahí o no sé qué pasa? Es como un viejito, ¿no? No como... Antepasados. Le está temblando la piernita. Pero... ¿Y qué? ¿Cómo matas un escorpión? ¡Ay, no! ¡Es que me caigo! Lo mismo de que no sé usar estos botones. ¡Qué estúpida! Le pongo... Según yo veo y estoy apretando Y. Agrega. ¿Cuál es? Mira, eso es. ¡Ay, aloe! Me encanta el aloe. Ah, pero me decías... O sea, yo pensé en serio que todo Chihuahua era solo como... Bosques. Digo, perdón. Desierto. Ella me dijo que también hay bosque y hay estepa. Ajá. ¿Y qué más hay? Y llega... Y en una parte del estado hay... Esto parece como comercial de turismo de Chihuahua. Sí. Chihuahua no nos está pagando por... Ay, no es por aquí. ¿Cuál es ese botón? Ah. El más. ¡Oh, Dios mío! Llegó un nuevo ser. A mi... Me volví inmortal o algo así. No sé qué pasó. Ay, ¿qué? ¿Cómo hago esto? Ah. Me está un golpe fuerte. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no! ¿Cómo te llamas tú? Rite... Eringa. ¿Y cómo... Cómo... ¿Cómo... Pienso a este? Fácilmente esquivables. A ver... Chavo, déjame verte de la colita. Ahora... Según esta dice que es muy fácil esquivar y yo no puedo. Acuérdate de esquivarlo en el golpe. Ya le vi la cola. Es como una catarina, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Uh! Lo logré. ¿Y me va a dar algo o no me va a dar a mí? ¡Hola, Raramuri mujer! ¿Está bien dicho? Sí, ¿no? Raramuri son todos, ¿no? Sí, claro. Ahí es la casa de Irán. La misión de esta... de este juego es llegar a la casa de Irán. ¿No? ¿Acelerar? ¡Ah! ¿Y por qué corre así? Parece que está como... destrabancado. Por cierto, se te olvidó mi cumpleaños. Gracias, Paola. Ay, no se me olvidó. Te dije un día después. Claro que sí. Pero mandé a todos los extraordinarios a felicitarte. ¡Obvio no! ¿Y lloraste porque no me acordé? Ajá. Me encerró en mi cuarto en mi tierra escurita. Ah, me dijeron que a la colina, ¿verdad? Perdón. ¿Qué es Korima? ¿Qué es Korima? Es como... Experience. Experience. Es como puntos de experiencia. XP. ¡Ay, qué pedo! ¡Son un buen! Si me encontrara esto... O sea, te juro, me desmayo. ¡Qué asco! Odio, odio este tipo de insecto. ¿Qué insectos te gustan? No, bueno, sí, no. Sí son insectos. No me vayan ahora a regañar de... Técnicamente, eso no es un insecto, es un... ¿Y por qué está brillando eso en rojo? Porque tienes que... Está acabándolo en la piel. ¿Y qué tengo que hacer? Tuviera la colina, pero no sé cómo. ¿Tomarme un aloe? Siguen acá, hijos del diablo. Es que ese fue el problema, que no les hicimos caso. Ah, o sea, eran esta cosa. Mira, aquí hay una calavera. ¡Ay, no! ¡No es una calavera! ¡No, no, 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 no! Y no vi qué era. ¡Aventé mi lanza! ¡Y ya no tengo lanza! Sí, tienes lanza, me la vuelvo a tocar. ¿Dónde está? Me golpea, mamá. ¡Ahí ya! ¡Ah! ¡No! ¡Me lanza! Sí, pensé que ya era como Zelda así de... Te quedaste sin lanza. Vete a buscar otra arma. ¿Será muy tarde para jugar Zelda en Extraordino? Oigan, quieren que juguemos... ¡Ay, había un ojo ahí! ¿Qué es esto? Inspeccionar. Hikuli, el consijero. Muchuawame. No, muchuawame. Esto es como del Rey León. El cementerio de los elefantes. Ojalá tuviera una lanza en la vida real para matar así a las arañas que me invaden. Se llaman cobas. Se puede usar. Te juro que sí son... ¡Ay! ¿Cómo es el ataque final? Esta R maté. Ok. Órale. Y cuándo... ¿Cuándo puedo realizar el ataque final? Sí. Yo creo que... Están dando la barra que está abajo de los tres. ¡Ay! Che, aparte se te avientan. Estos no son un alacrán. Estos son como xenomorfos. Como así el facehugger. Que corren. ¡Ay! ¿Se te ha aventado alguna vez un alacrán así? No. O así son los de Chihuahua. ¡Ay! ¿Qué es eso? Es como un pavo. No, es como una codorniz. Creo que era un correcarreo. No, era como una codorniz, ¿no? No sé. Ven aquí, amigo. ¡No! ¿Lo puedo matar? A ver. Toda sadica. ¿Pero cómo... ¿Cómo lo atrapo o qué? ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Por qué estoy tan torpe? Es el control. No, ya. Ahora sí ya no es el control. Porque ya... Ya me acostumbré. ¡Híjole! ¿Neta? ¿Me mató un alacrán? ¡No! ¡No! ¡Hijo! ¿Que no ven que estoy en medio de mi danza? ¿Qué les pasa? ¡Muéranse todos! Yo nada más lo puedo pisar y ya. Porque estás descalzo. Ah, bueno. Buen punto. Es que no... ¿Lo tengo que matar o qué? ¿Qué se le tiene que hacer? ¡Ay! No, ahí decía que tenía que hacer. Es un faizán. ¡Ay! No, no te quiero lastimar. Estás muy bonito. Ah. Sí. Puedo saltar encima de ti. Pero estás muy pequeño, ¿no? ¡Ay! ¡Qué boni! ¡Ay! Te va agajándole. Te va agajándole. ¡Ah! Tenemos una piedra o algo así. Y dame si el que sabe de la historia. ¿Qué? ¿Por qué puedo hablar de la historia? Porque tú eres de Chihuahua. ¿Y cómo me bajo de aquí? Cuéntame la historia del Estado de México, Paula. El Estado de México es una... Es el himno y todo. ¿No te cansas de correr así? Es el chiste que no se cansan. Ay, no. Ya me metí en una parte que no debería. Oye. ¡Ay! ¡Perdóname! ¡Le lastimé! ¿Cómo no te preocupas cuando me lastimaste? Diciendo que me voy a morir. Pero es que yo no dije que te ibas a morir. Dije que eso soñé. No, ni siquiera. Ni siquiera soñé que te ibas a morir. Dije nada más que había soñado con un ataúd. Pero decía que había muerto en 1961. ¿O naciste en ese año y acaso eres un viejo? No. ¡Ay, casi me caigo! Y has ido a hacer como snowboard o... Bueno, no. Sandboard o esa cosa. Sí, hay sandboard ahí. No he ido yo, pero sí puedes. ¡Ay, qué pedo! ¡Está lleno de arañas! Me da un chingo de asco. ¡No! ¡No puedo! ¡Muéranse todos! ¡Muéranse! O sea, si fueran arañas ya... O sea, sería mi peor pesadilla. O sea, ¿en serio crees que haya zonas del desierto que están así? Desastadas de galacrán. Como esos videos luego de que abren como... La taza del baño. ¡Ay! Y... Y está lleno de... Ay, no. Digo, y hay como una araña de este tamaño. ¡Ay! Puede ser que me espanta esta... Es que según yo ya los maté a todos y de pronto me hacen aparecer. ¡Maldita plaga! ¡Ay, ya entendido! No me necesito acercar. Yo puedo desde cualquiera. Justo estaba pensando así... Ay, si tuviera como un... Arco como de link. Me echaría ahí como... Pero ya. Tengo una lanza. ¡Jer! ¿Para qué piedra tan peculiar? ¡Nersema! ¡Qué bueno que seas un investigador! Pero necesito tu piedra. ¡Adiós! Ajá. Sí, hay muchos escorpiones. Están siendo traídos por un macho alfa localizado. ¡Ay, qué asco! Voy a pelear contra un escorpión gigante. ¡Qué asco! Su enorme ojo. Ok. Tú no lo has jugado todavía, ¿verdad? No, pero estoy disfrutando. ¿Y te estoy arruinando el juego? No, para nada. ¿Por qué? Ya has arruinado mucho. Ay, ¿cómo cuál? ¡Ay, no! ¿Cómo? ¿Cómo cuál? Como... Ay, pues sí, ¿verdad? A lo mejor... ¡Ay! O a veces pasa eso. ¡Ay, no! Muy bien. Fíjate que me pusieron a hacer danzas así. De pronto. Ya vamos a grabar. Está bien cool. Sus manchitas blancas me recuerdan a las cicatrices del villano de Black Panther. Eso no es un spoiler, ¿sí? No. Sale con esto y terminan de traerlo. Sí, no. Sí, no. ¡Hola, niño! Mi papá nos convenció de que viniéramos a Samalayuka. Samalayuka. La enseñanza que nos dieron. ¡Ay, perdón! No. No. Le deshice su tiendita. Gracias por el tip, amiga. ¿A dónde se fue Faisan? Así que de ahora en adelante me vas a decir Don Hiram. Don Hiram. Es como un hombre de reggaetonero. ¡Claro que no! Don Hiram. Que no hay uno que se llama Don... no sé qué. Don Omar. Don Omar. Pues ahí está. Don Hiram, Don Omar. Lo mismo. Oye, ¿a dónde se fue el Faisan? ¿Dónde se fue Faisan? ¡Ay! ¡No me hagas daño! ¡Ay, gracias! Amigo Faisan. ¡Gracias! ¿Cómo le cabía eso al Faisan? ¿Dónde lo guardó o qué? ¿Alguien me puede explicar? Oye, ¿y cómo llego allá arriba? ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no quiero! ¡No! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo! ¡Sí lo voy a lograr! ¡Dios mío! ¡Casi muero, muchachos! ¡Ah, mira! Ahí se guarda. ¡Ah! Este lugar no lo habíamos encontrado. ¿Te das cuenta que cada vez que tengo que picar un botón, volte a ver cuál es? Ahí está. ¿Crees que si corres en esa posición sea más rápido? No, adelante. ¿Lo has intentado? Ya, si corro. ¿Sí? Pero no. No es ganar un poco. ¿Te regañaron mucho la gente por Dragon Ball? ¿Por Dragon Ball? Sí, un poco. Sí, sí, un poco. Digo, no me puse a ver todos los comentarios porque luego nomás me deprimo, ¿verdad? Pero... ¡Ay, fuck! Pero... Pero... Pero sí. Sí me regañaron, fíjate. Porque... Quiero que nos quedemos posible. Que no sepan nada de Dragon Ball. Soy una desgracia. Para la comunidad extraordinaria. ¡Ay, no puede ser con este maldito rinoceronte! ¡Ay! ¡No! ¡Deja de embestirme, maldito! ¡Ya, maldita sea! ¡Ay, wey! ¿Qué es esto? ¡Ya llegó el put... El macho alfa! ¡Ay! ¡No, no, no! No, pues yo creo que es más adelante donde tengo que... ¡Ay, no! ¡Fuck! ¡No, pues. Pues... Te llena... ¡Tienes razón! Eres todo una estratega Militar Vete a lugares altos para atacar ¡Ay no! ¡Ya! ¡Maldita sea! ¡Ay ya! ¡Hijos de...! Yo ya me voy de aquí Mucho gusto Ya ¡No! 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 ¡Me voy! ¡Guacala! A ver, vamos a ver si me dice algo interesante ¡Ay no! ¡Olvídalo! ¡Ahí está! ¡Pégale! ¿Cuál es su ojo? ¡Pinche ojo! ¿Dónde está? ¡Arriba! ¡Ay no! ¿Qué me... Eso me pasa por estarle aquí haciendo la mamera A ver, voy a volver a hacer esa estrategia? A ver, voy a volver a hacer esa estrategia Para que le caiga Aquí estoy Es que si alcanzo a ver su ajillo por ahí atrás ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay qué asco! ¡Está aventando! ¡Ah! ¡Guacala! Ven, mi amorcito ¡Ándale a la primera! ¡Ahí está! Ahí viene otra historia épica. Tierra Santa. Ah, Chihuahua es Tierra Santa. Es decir, es como su patronus. Me voy a tatuar un lobo de mi patronus. ¿Ah, sí? Ah, claro, porque tienes un tatuaje. Un animal, un guía, un lobo. Por eso tengo mi tatuaje de lobo y tengo otro. Ay, ¿qué hice? ¿Ya nomás? ¿Continúa? ¿Viajar? Sí. Vamos a ver dónde te lleves. Quiero viajar. Vamos a viajar a la casa de Iram. Plantas de la sierra también, por lo tanto, que se consideran deidades. Hikuli y bakanoha. ¿Iram? Iram no sabe qué sé. Pero... Paola, ¿por qué me odias tanto esta semana? O sea, ¿fue mi cumpleaños? ¿Me tratas mal? ¿Me sueñas muerto? Ah, eso fue la semana pasada. ¿Qué te hice? La semana pasada fue tu cumpleaños y la semana pasada soñé esa cosa. Y me odias. De ese Iram que murió en 1971. ¿Qué te hice? ¿Dónde estás? Creo que es Paquimé eso. ¿Paquimé? Ajá. Parece la ciudad de Agrava. ¡Ven conmigo a un lugar! ¿Dónde están? Ruinas que hay en Chihuahua. Me gusta mucho este como totoro. Así voy a hacer que mi casa sea un totoro de cerámica. ¡Ay, no! ¿Qué eres tú? ¿Es como una mantis? ¡Guácala! Odio las mantis. ¿A dónde te fuiste? Sí se fue. Pensé que era como el otro y que tenía que ahí como rodearlo para... ¡Ay, aquí estás! ¡Guácala, guácala, guácala! ¡Hombre campamocha! ¡Hombre campamocha! ¡¿Qué es eso?! Así decía el... ¿Hombre campamocha? No, creo que nunca podría vivir en Chihuahua si todo está lleno así de insectos. O sea, no es que camines y te salgan, ¿eh? No, pues seguro sí, así en la noche si dejas la ventana abierta. ¡Claro que no! Te mete un alacrancito. ¡Claro que no! Una... Tarántula. Esto es como Assassin's Creed, ¿eh? No, no logro llegar arriba. Necesitaré a mi... A mi amigo Faisán, ¿o qué? Siento que él podría ser un villano en... Dragon Ball. Neta, no te... O sea, es como un... Self o así, ¿no? Ahí, no sabes, tiene self. Oye, a ver, ¿qué? ¿Este no es el mismo? ¡Campamocha! Ah, es que este se puede... Este puede... ¡Ay! Sí, sí está potente este, Edu. ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Sí? Me aviento mejor esto ya. ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ay, finalmente! ¡Armadillo del campo! ¡Ay, yo quiero matar insectos! Es que eso no lo puedo hacer en la vida real, así que lo desquito en los juegos. Por cobarde. Por cobarde, claro. ¡Ay! ¿Puedo bailar con ellos? ¡Ah! ¡Están tan calientes como el mismo zoo! ¡Ay! ¡Ahí está ya! ¡Dijo ya ligue! ¡Vieja cachonda! A ver... Neta siento que soy así, Assassin's Creed. Como si Assassin's Creed fuera el nombre de un personaje. Yo soy el Assassin's Creed aquí, mira. ¡Ay! Yo quería una carnita asada de esta que tienen aquí. La carnita seca, me la están secando. Ahí me seca la carne. ¿Es en serio? ¿Han secado carne? ¡Ay, yo no! O sea... A ver, Paola. Todo lo que estás viendo lo estoy haciendo, ¿eh? Pues... ¿No que veníamos de tu casa? No sé que vivías aquí. Un día te voy a llevar a Chihuahua para que... ...conozcas bien y realmente... Preguntando tonterías. ¿Qué más? ¿Sea Arabia son? A ver, un saludo a la gente de Chihuahua. Saludos a la gente de Chihuahua. No sé si hay... Hay varios followers de Chihuahua o no. Sí, claro. ¡Ahí, ese como bisonte o qué, búfalo! No sé. Ah, mira, esta es tu misión Y ya No está para abrir Ok, yo sé que tengo que ir hacia allá Ay, ahí te sale cuánto le queda de energía A ver Mira, ahí como ¡Órale! Era como una ardilla voladora Malditos hombres, cambucha 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 es como una bebida, ¿no? Como de veganos Creo que el premio al que se referían era la carne seca Ya encontré la carne seca Y ahora tenme un queso Un queso ¡Ay! Ahí está el niño ese El niño debe de saber algo Pero la vez pasada no me ayudó en nada ¡Muy bien! ¡Lagré algo! ¿Y tú qué eres? ¿Una viejita? Sí Parece Más canata la de Star Wars ¡Ay! ¿Ya viste? Ya me dan bombas Muy bien ¿Qué planta es? Chía ¿Cómo la chía va a ser una bomba? Muy bien Para que no te la estés tomando con limonada Yo sí me la tomo así Agüita de limón con chía Ah, ya aquí ya entendí No Lanzar Muy bien Hemos avanzado Necesito regresar a ese lugar De la carne seca No Era acá, ¿no? Sí, aquí es Y aquí está la chía ¡Wiii! Va a haber una pelea Pelea loca ¿Sabes qué voy a hacer? A ver ¿Qué va a entrar? ¡Pum! 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 ¡Ay! ¿Qué es esto? Maldita mantis Que parece Mewtwo Me acaba de... ¿Qué es ser atrapado? ¿Y por qué? ¿Por qué tiene hechizos? Te juro que es... ¡Qué asco! Si veo uno de esos en la vida real ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Él sí se puede salir! ¡Qué poca! ¡Qué injusto! ¡Ay! ¡No tengo... ¡No! No tengo tino, caray Se va muy lejos ¿Y qué? ¿Me succiona el alma o qué? Sí, un poco ¡Maldito! No lo estoy logrando ¡Ah! Ya Sí Sí Lo pueden absorber los cráneos esos ¡Ay! ¡Ya! Según yo esto lo absorbe, ¿no? ¡Ah, no! Te estoy diciendo tonterías Ya, pero mira Según yo ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No, maldito! Ya Es que no sé qué hacer Es que neta no puedo No le atino Esto es muy difícil para mí No, no lo puedes seleccionar Solo es atinarle La risa cuando Te empieza a frustrar Te empiezas a incomodar Sí, me voy a ir No muchísimo Te veo tu cara Ya me frustré ¡Ay! Ahí está ¡Uy! ¡Pégame! Y cuando se ponga Es un triangulito Como de mí ¡Maldito! Esto me tomó mucho tiempo ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Cómo se tarda? ¡Ya! ¡Quítate de ahí! Es que me quito Y se acercan Y ya llegó otra vez El pinche blanquito ese Y es que están muy difíciles Superpoderes Muchos poderos A todos Yo lo senté De blanco Murieron todos No murió nadie No, o sea Espera que tengas como Eso ¡Ya pégale! Ya lo domine ¡Ah! ¡Por fin! ¿Qué me van a dar? 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 Yo necesito un premio No solo satisfacción de ganar ¿Y qué? ¿Qué puerta abrió? Ah, bueno Me está indicando dónde ¿Dónde? ¿Y el hombre cambucha? ¿Qué hace? ¡Campamucha! Oh, no Otra vez El hombre campamucha ¡Malditos insectos! Siempre ruidan los canales de agua ¡Ay! Me encanta reconectar canales Es como de esos juegos De señora Que me gustan Voy derecho No me quito ¿Qué? Aquí no es Irán No, te estoy diciendo Que ahí tienes que ir A acomodarlo El agua ¡Ay, no! ¿Es en serio? Que acabo de tener Una pelea mortal De Dragon Ball ¿Por qué otra vez Me hacen hacer esto? ¡Ah! ¡Listo! Y ahora No sé cómo Tendré que pegar Fluyó, gracias a mí Gracias Por el poder Extraordinario, saqué una piedra En el camino Me dijo que mi destino Viene a rodar y rodar ¡Yay! Tenemos una piedra Pues eso fue el gameplay de Mulaka, me gustó muchísimo El juego, la verdad, no es porque Sean amigos de Máquina Que la verdad es que Yo no los conozco personalmente Así que no son mis amigos Pero espero que ahora lo sean Porque me gustó mucho el juego Está súper súper cool Y me gusta que sea como Puro talento mexicano Y que estén haciéndola Muy grande en el mundo entero Es que no me gusta decirle romperla Odio esa Pero bueno, espero que la estén rompiendo En todo el mundo Y espero que les haya gustado Este gameplay y el juego La sigan rompiendo Igual que irán Y nos vemos la próxima semana Y ya saben para qué ser un nerd Si puede ser un extraordinario Adiós Saludaste mi cumpleaños No No me importa